¡Agrúpense! ¡Álmalo! ¡Tengo, cálmalo! ¡Tengo, cálmalo! ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! ¡Vamos, cálmalo! ¡Cáltame, cálmalo! ¡Muchas veces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya tranquilos! ¡Sí, ya está ahí! ¡Ahí es donde está! ¡Ahí es donde está! ¡Tam! Estoy grabando el depuré, pero la policía está agrediendo a los habitantes con gases lacrimógenos. ¡Vamos! 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 ¡Agrúpense! No se tiene que rebregar uno, ¿verdad? Tiene que agrupar.